El siglo XX enmarcó el nacimiento de una revolución tecnológica con grandes retos para la formación profesional de las personas, el desarrollo de las sociedades y, por tanto, la competitividad de los países. Para afrontar estos retos, el ILSE trabajó en el diseño e instrumentación del Programa de Educación a Distancia a través de la Convergencia de Medios. Protagonizó la puesta en marcha del Sistema Satelital de Televisión Educativa, EDUSAT, de la red escolar y, más tarde, el nacimiento de la Videoteca Nacional Educativa. Logros que se sumaron a la formación y capacitación de recursos humanos en el Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas, SECTE. La certificación en el ILSE posee valor curricular y validez nacional e internacional, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A lo largo de su historia, el ILSE ha sido cuna de reconocidos profesionales de la educación y la comunicación en diversos países de América Latina, entre ellos Alfonso Cuarón, guionista, director y productor de cine. En este siglo XXI, el ILSE construye cimientos sólidos con la evolución del SECTE en la Escuela de Altos Estudios del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Cuya misión es poner al servicio de todas las personas conocimientos con los más altos estándares de calidad en torno a la tecnología y la educación, a través de la convergencia de medios y la accesibilidad para personas con discapacidad. La ESAE abre su oferta educativa en tres diferentes modalidades, presencial, semipresencial y en línea, para licenciaturas, maestrías y doctorados con reconocimiento internacional. El modelo innovador de esta escuela tiene el respaldo de más de 57 años de experiencia en la investigación y la aplicación de las nuevas tecnologías en escuelas de todos los niveles educativos de países latinoamericanos, principalmente México. Por otro lado, la ESAE retoma los ambientes innovadores de aprendizaje propuestos por la OCDE y se establece con los alumnos una conexión horizontal, incluyendo a las personas con discapacidad. Cabe resaltar que a través de la ESAE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, asume en el marco de la reforma educativa uno de los más nobles fines de la educación, capacitar y actualizar a docentes mexicanos y formar ciudadanos competentes, capaces de enfrentar los retos del futuro. Escuela de Altos Estudios, ESAE, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Convergencia de medios y educación al servicio de las personas.